Y tanto, me encuentro hoy, con angustia y sin amor, estoy buscando alguna razón que me indique lo que pasó. Si en tu alma había amor, y en mi pecho una gran pasión, ¿cómo pudo todo acabar? De repente, y sin pensar, ¿dónde está? ¿dónde quedó? ¿dónde fue? ¿dónde se perdió? ¿Qué pasó? ¿y por qué pasó? ¿por qué acabó nuestro amor? ¿Dónde está? ¿dónde quedó? ¿dónde fue? ¿dónde se fugó? ¿Qué pasó? ¿y por qué pasó? ¿por qué murió nuestro amor?